Voy con mi B8 Yo veo unas luces, la fiesta ya comenzó Estoy caminando y tu cuerpo no funcionó El pueblo está muy cerca, oigo Jaime Majin El cartel luminoso dice que Galaxia es Fiftys Vengan, aquí 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 es Fiftys Voy con mi me ocho Con un camino sin ti Buscando atracciones Y si es así es así Si como siempre no me alcanza Ven igual llegaré Aunque sea caminando También me quedaré ¡Suscríbete al canal!